Estamos jugando Natural Distensor Como verán aquí ya me uní en una partida Y tenemos a una invitada especial Una amiga mía llamada Catilina Ella y yo vamos a jugar Hoy aquí Vamos a sobrevivir En esta prisión Ok Tenemos que buscar un lugar seguro Creo que es de Tsunami No, lluvia ácida Lluvia ácida Se quedarse en los alrededores En los interiores Sara LOL 58787 No pudo Venir aquí Pero me invita a especial Si vino Aguar conmigo Y quiere saludarlos a todos No, no La lluvia si está destruyendo este lugar Aquí es mejor Aquí es más seguro esto Bueno, voy a convertirme en un prisionero Voy a tomar una foto Una foto guapetona Y me voy a convertir en un prisionero Si es que el tiempo No se me acaba Espero que no sea así Que el tiempo se me acabe Y bueno No alcanzo a ser prisionero Prisionero ahora soy Ayuda Help me Ok Me ganó una ropita más bonita Más bonita Más bonita Más bonita Pero Tengo poca vida Y la única manera De sobrevivir a la siguiente partida Es Resetear mi personaje Pero No, 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 no Yo no lo voy a resetear Porque Perdería la ropa Prisionero Y vamos a la zona de lanzamiento Ok Vamos a subir Para sobrevivir Al desastre Aunque a veces Los desastres naturales Son terremotos O otras cosas Muy, muy, muy Peores Que pueden acercar A la estructura Si es tsunami Me subo hacia la cima Aunque puedo morir Aunque en una partida Que yo antes jugué No me pasó nada Así que Puedo vivir Todo el tiempo Espera ¿Qué? No Solo fue una ilusión óptica Pensé que era un tsunami Que venía Hacia nosotros Entonces por eso me asusté Ok Estamos en la cima Y creo que el cohete va a despegar Y se fue Y se fue No 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 Bajar 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 Hay que bajar Ay Esas molestas personas Que no me llaman Voy viviendo Que no saben Cómo es uno De la guerra Entonces Aquí le pienso No Estoy haciendo daño No Tengo que estar ahí Bueno Si en la próxima partida Nos toca En este lugar Yo subiré allí Siempre he querido subir ahí Pero siempre me olvidé Ese lugar Siempre Siempre No sé por qué Mientras tanto A bailar Se ha dicho Yo voy a bailar No 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 me funcionó Ah Ahora sí Yo bailo Yo bailo Yo bailo En un volcán Yo bailo Yo bailo Me noté a poquito Había Estoy a punto de morir Ok Nos veremos Después De este corte Y volvemos De vuelta Con otra partida En el palacio De fiesta No sé por qué Aquí en esta partida No me está sonando La canción Que lag tengo Las otras personas Son más rápidas Que yo Estoy muy triste Todos son más rápidos Y yo soy un Yo soy lento Muy lento A la cima Se ha dicho Yuhuu A subir A subir A subir Yo subiré Ah Ah Aunque a veces Me da miedo De subir Porque la gente A veces Lo tira a uno Y se muere Pup Ay no Me quedé buggeado No No Casi muero Tsunami 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 No Creo que ya Ya la embarré Ya no puedo Ya no hay otra forma Me toque que No No Ahora sí está sonando La música Demasiado tardes O no Demasiado tardes O no 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 Sube No Tsunami Viene Sube 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 No Estoy a punto De morir Si esta torre Se cae Me muero Tengo que tener Cuidado Tengo que tener cuidado Con estas personas Que si mueres Tengo que tener cuidado Si me sudo tan alto Ay ya Ya pasó el tsunami Oh no Pero por qué Me caí 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 No me importa Ojalá tuviera rosas para encender esta máquina Oh se ve tan chévere Oh más chévere Así pueden haber Multi Distensor Pueden abrir Pueden haber más De Un Desastre natural Oh Sería chévere Bueno Los orientes Como se reivieron Si esa torre se cayó Eso creo Ok Vamos a bailar Suculentamente Nuevo mapa Yuhu Y Katilina Está conmigo Yuhu Vamos Este mapa es más chévere Por esa máquina gigante Yo creo que cuando estaba en una partida Estas Más chistoso Y más divertido Quiero subirme en la cima Que no sea flash flood No arruinaré el momento Si es flash flood Me toca esto Espero que no sea ninguna De nieve O flash flood O de ninguna de esas cosas Ay 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 Casi me tiras Ay Casi me tiras Casi me tiras Casi Me Tiras Casi me tiras Wey Si Inundación Soy un predigioso Predigo todo Ay no No Me voy a morir aquí Ah Me voy a morir No 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 voy a morir Ahora si Se esta inundando Me voy a morir 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 Como siempre Este es un mundo de roblos Para morir Voy a morir Y he muerto Adios Y los sorprendientes Fueron Catilina Y esas otras personas Yo me morí Ahí cuando se cayó Bueno 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 Yo estoy aquí Dando vueltas ¿Cuál mapa es? No leí Ah la high school No sé si sería seguro Subir arriba El techo O quedarme Allí abajo La mayoría de veces Siempre me subo al techo Aunque siempre muero El hombre malvéisco Vendrá en otro próximo video Así que No se alarmen Si él hoy no apareció aquí Oh te vas a morir ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Oh terremoto No te vas a morir Te vas a morir No 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 Te vas a caer Te vas a caer Quiero saber ¿Qué pasa si me subo a la cima Mientras hay terremoto? Ya nunca me subo Ay no Es imposible Estoy subiendo No Oh oh Entonces estamos yendo demasiado Esta escuela va a colapsar Oh no Oh no Oh no 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 Sube 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 Quiero subir Oh no No puedo subir Qué tristeza No puedo subir Bueno Entonces me toca ver Cómo colapsa La escuela Quiero ver Cómo colapsa La escuela Que se colapse Colapsa Colapsa Cómo colapsa Cómo colapsa Cómo colapsa Cómo colapsa Aquí Oh no He sobrevivido He sobrevivido He sobrevivido He sobrevivido Ah que bien Otra vez toco este mapa Ahora vamos A subir Al cohete Quiero saber Qué pasa Si subo al cohete No sé por qué Aparece ese pedazo Ahí Si ese pedazo Nunca Siempre cuando subo El pedazo Nunca 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 Están Bueno Como lo prometí Voy a subir aquí Ah Pero no puedo En serio Siempre cuando intento Llegar a ese pedazo Siempre cuando llego A la cima Nunca está Porque la gente Siempre le hunde Al botón Y yo quiero subir Déjenme alguna vez subir Quiero subir Al cohete Porque la gente Es así Pero ni verás Que llegar a la cima No encontraría Ningún puente Oh Fuego No Aquí está El puente Aquí está El puente Pero por qué La gente Siempre es así Oh no Me estoy quemando Oh Morí Maldito lag Ni me di cuenta Que Me estaba quemando Bueno A otra partida Se ha dicho Ey 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 ¿Qué te pasa? ¿Más a tirar? Cáete tú Cáete Cáete Déjame La gente Nunca me deja en paz Siempre intentan Matarme Al trailer Park Se ha dicho Ok Como se escuchan Todas esas patitas Ahí Esos pasitos Todos juntos Todo siempre La gente Me gana Yo siempre Quedo de último Si Va a ser Una tormenta Mejor me escondo En una casa Mi casita Tan bonita Una manzanita Dorada Espero que no me vayan Quitando ellas Porque este La Espera 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 No, 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 no Esto 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 No 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 Pensé que sí Ay no Es que una tormenta Mida Bueno Al menos No sé que todo Va a salir Volando Espero Sobrevivir Bueno Raúl le censuró A una cosa Sin sentido Aunque no sean Palabras Sin sentido Ok Ok Entonces No Entonces Voy a bailar Espera ¿Qué? Tengo que irme de aquí porque me estoy muriendo What? Espero que no me haya morido aquí No, 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 no Uff He sobrevivido Pero ahora tengo que resetearme Ok Ok Chicos Seguiremos el juego solitos Catalinas 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 se despide No te vaya a jugar Ay no Otra vez no Lo mismo de siempre Cuando saliendo inundación estoy perdido Por eso nunca me gusta meter nunca así Adentro de la escuela Porque siempre pasan cosas muy, 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 muy malas No entiendo a la gente como no hace para resetearse en los desastres naturales Me tengo que arriesgarme Me voy a esconder en el baño En serio ya lo rompieron Ya se rompió el baño Hostia tío Ay no, 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 no Tengo que esconder Ay no, se está cayendo No, el baño, el baño de chicos ya no funciona El baño de chicos ha sido destruido Voy a ir a este baño a ver Bueno, aquí está todo perfecto Me esconderé aquí Subiré aquí Subiré aquí Subiré aquí Subiré aquí Y listo Vivo estoy Y es hora de Danzar En serio A ver, venga, esto aquí Esto está más bonito aquí Y quítate Así me parece a mí Solo que Oh my god Chate una mano Bueno, es hora de reiniciarse Me voy a reiniciar Jugando a Natural Distancer Survivors Que yo voy a ganar Si Que yo voy a ganar Y bueno chicos Como hemos llegado al final del video Espero que le des like Compártelo Y suscríbete Para más videos así Conmigo Será hasta la próxima Chao Yo voy a ganar a Natural Distancer No me voy a ganar a Natural Distancer Pero no me voy a ganar a Natural Distancer